Y sigue la buena vida con los pupilos Y esto va para ti, si a ti te digo que me hiciste tanto daño Corazón, corazón, que te pasa pues corazón Corazón, corazón, que te pasa pues corazón Todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Y con sentimiento, los pupilos del río Directo a tu corazón Me dicen, me cuentan, que ya tienes otro dueño Me dicen, me cuentan, que ya tienes otro dueño Quieres lo pues como me has querido Amar lo pues como me has amado Cuidado sin traicionarlo Como a mi me has traicionado Para toda mi linda gente de Ecuador Y del mundo entero ¡Epa! 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 Corazón, 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 que te pasa pues corazón Corazón, corazón, que te pasa pues corazón Todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene Todo mal tiene Todo mal tiene remedio, solo la muerte no tiene Y ya no sufra, corazón, que lo que se hace Se paga, ya no llores, ya no Me dicen, me cuentan, que ya tienes otro dueño Me dicen, me cuentan, que ya tienes otro dueño Quieres lo pues como me has querido Amar lo pues como me has amado Cuidado si con traicionarlo Como a mi me has traicionado Y los cupidos del río Con su estilo original Desde Caiganpe con amor ¡Sabroso! Quieres lo pues como me has querido Amar lo pues como me has amado Cuidado si con traicionarlo Como a mi me has traicionado Y este majo ¡Epa! 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 Epa! Joga con todos los parts Quieres lo pues como me haces ¿Vale se par cooking ? Montigo con incluso las dos niñas Gracias por ver el video